hola a todos nuevamente nos encontramos para un nuevo vídeo tutorial en donde les voy a mostrar cómo armo este tipo de cuadernos en donde tenemos la contratapa y el lomo de un color hechos con un papel o una tela distinta a la tapa que tiene otro diseño para seguir los pasos de este vídeo tutorial vamos a necesitar que ya tengan armado un cuadernillo como éste si todavía no lo hicieron pueden seguir los pasos del tutorial 1 de cuarentena en donde les explico cómo armar un cuadernillo como éste en donde van a aprender a coser las hojas van a aprender cómo cortar las guardas como poner la cinta señaladora la cinta capitel y en este caso yo le puse un refuerzo en el lomo también a este cuadernillo y es el cuadernillo el que nos va a servir para tomar las medidas y cortar las tapas que vamos a necesitar para seguir este tutorial en líneas generales les explico rápido las medidas de la tapa y el lomo pero está bien explicado en el tutorial número 2 de cuarentena cómo sacar estas medidas rápidamente les digo tomando el cuadernillo el ancho de la tapa y la contratapa va a ser el mismo que la del cuadernillo el mismo ancho y el alto va a ser la altura del cuadernillo más un centímetro adicional y para el lomo van a tener que medir el lomo de su cuadernillo sumarle dos milímetros que se va a ser el ancho y el alto va a ser por supuesto el mismo alto que las tapa y contratapa entonces una vez que tenemos estas medidas ya podemos arrancar con este tutorial en donde les voy a explicar cómo montar esta tapa y contratapa más el lomo para que les quede luego de esta forma continuamos entonces vamos a ver cuánto material necesitamos cuánta tela y cuánto papel en función del tamaño de la tapa para la cantidad de tela o papel que necesitamos para la tapa vamos a agarrar el cartón que ya cortamos y le vamos a sumar de margen 2 centímetros de cada lado que se va a hacer la cantidad de material que necesitamos para la tapa y en el caso de la contratapa y el lomo vamos a calcularlo de la siguiente manera ponemos el corte de cartón de la contratapa sumamos 2 centímetros en el margen derecho sumamos 2 centímetros y 2 centímetros en el margen superior y el margen inferior y para el lado izquierdo vamos a hacer lo siguiente donde termina la tapa sumamos 7 milímetros luego ponemos el lomo el tamaño que nos quedó en función de nuestro lomo sumamos 7 milímetros más y por último 4 centímetros y ese va a ser el tamaño que necesitamos de material para forrar la contratapa y el lomo entonces tapa 7 milímetros lomo 7 milímetros y 4 centímetros en el resto de los lados 2 centímetros una vez que ya tenemos hechos los cortes vamos a dar vuelta vamos a poner del lado del revés el papel y vamos a hacer unas marcas unas guías con lápiz para saber exactamente cuándo pegamos esta tapa no equivocarnos en los márgenes entonces voy a marcar estos ángulos con lápiz ahora voy a hacer una línea midiendo los 7 milímetros esto ustedes lo pueden medir con la regla yo utilizo ya estas guías para hacer más rápido pongo el lomo que ya tengo cortado agregó los otros 7 milímetros esto es simplemente son guías con lápiz para saber luego donde corresponde pegar la tapa y donde corresponde pegar el lomo bueno y acá me queda al margen de 4 centímetros en las esquinas vamos a hacer como hicimos en el tutorial de cuarentena número 2 tenemos que dejar 2 milímetros más o menos aquí en las esquinas y marcar a 45 grados donde voy a cortar para hacer esto respetamos el alto del cartón que en mi caso son 2 milímetros y trazo una diagonal a 45 grados entonces voy a cortar en estas marcas con un cúter corto no tenemos que cortar nada más y el siguiente paso va a ser encolar y pegar la tapa y el lomo y el lomo vamos entonces a pasar a encolar con adhesivo vinílico como vinimos utilizando hasta el momento y una pinceleta van a usar un pincel también uso esta pinceleta para poner adhesivo más rápidamente voy a encolar toda la tapa perdón esta es la contra tapa sola x x x x ¡Gracias! 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 Y ahora solamente queda poner cola en los bordes y pegar hacia adentro, para eso voy primero a marcarlo de esta forma y me voy a ayudar con papel en colado el borde y ahora presiono y con el trapito lo mismo, sacamos todo el excedente y las burbujas que puedan quedar este es uno de los lados, ya está terminado ahora vamos a hacer el otro lado pongo una hoja para no ensuciar paso la cola vuelvo vuelvo y paso el trapito para presionar bien ya tengo los dos lados y ahora me falta el último lado que es el lado de las esquinas recuerden que esto lo mostré en el tutorial número 2 de cuarentena se ayudan con una herramienta, un cuchillito o una herramienta para empujar hacia adentro las esquinas y que queden bien los ángulos pongo nuevamente pongo nuevamente una hoja el colo el último lado y me ayudo con esta herramienta con esta herramienta para tocar la esquina y meter hacia adentro en este lado lo mismo meto la esquina hacia adentro y ya tengo hechas las dos esquinitas y ya tengo encolada toda la contratapa bien, vamos a encolar ahora la tapa la contratapa la dejé prensada entre libros para que se vaya secando bien vamos a hacer la tapa voy a dar vuelta la tela y voy a colocar en las marcas ah, perdón vamos a hacer las marcas acá todavía no habíamos hecho las marcas vamos a colocar el cartón más o menos respetando los márgenes vamos a marcar los ángulos como hicimos con la contratapa estas van a ser mis guías cuando apoye la tapa encolada y vamos a hacer los ángulos de 45 grados en cada esquina recuerden recuerden que si no tienen esta herramienta dejan 2 milímetros o el espesor del cartón que usaron y trazan una línea a 45 grados bueno, marco las cuatro esquinas y en el caso del lado que va a ser el lomo este va a ser el lomo porque esto cuando lo de vuelta va a coincidir con el lomo en este caso donde tracé la línea de 45 grados en la parte de arriba voy a dejar un pedacito que va a ir en ángulo recto este es un detalle que a mí me gusta darle lo pueden hacer todo a 45 o cuando pasa más o menos 5 milímetros del borde lo terminan en ángulo recto ahora lo van a ver después cuando lo montemos cuál es la diferencia entonces corto las cuatro esquinas voy a encolar la tapa y la voy a pegar en la tela y ya vamos a tener prácticamente lista la tapa para montar con la contratapa las esquinas las voy a cortar entonces de esta forma lo que les decía acá este angulito recto y luego los 45 grados aquí lo mismo a penitas recto y luego los 45 grados y en estas esquinas recto a eh recto perdón todo a 45 grados 45 y 45 líneas rectas bien ok entonces ahora vamos a asegurarnos de que no haya ninguna basurita nada que pueda quedar pegada vamos a encolar todo este lado y la vamos vamos a pegar aquí ok y 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 bueno como ven ya está pegado recuerden siempre con un trapito ayudarse para que no queden burbujas y que el pegamento quede bien homogéneo lo que vamos a hacer en este momento es solamente encolar el lado del lomo y pegarlo y prensar la tapa más o menos dos horas así dejamos que se asiente el pegamento y se vaya secando estos tres lados no los vamos a encolar ahora porque estos tres lados los vamos a encolar cuando unamos con la contratapa y el lomo solamente solamente encolamos ahora el lado del lomo nos ayudamos como antes con un papel para no ensuciar y mucho cuidado si ustedes están trabajando con tela como yo de no poner excesiva cantidad de pegamento porque que después va a pasar hacia el otro lado y eso no queda bien y como me fueron preguntando en los comentarios de los otros videos no les aconsejo utilizar telas con poliéster porque absorben mucho más el pegamento y generan manchas y eso tampoco queda bien si van a utilizar telas traten de usar telas que sean 100% algodón bueno esto lo pegamos hacia adentro ven acá quedan los angulitos apenas rectos del lado del lomo bueno esto entonces lo vamos a dejar entre libros prensado más o menos dos horas así nos aseguramos de que está bien con el pegamento asentado y les muestro como terminamos de montar la tapa y la contratapa por completo continuamos entonces ya saque de la prensa la tapa y la contratapa lo que queda por hacer es montar la tapa sobre esta solapita de 4 cm que dejamos esto quedaría así ahora lo voy a dar vuelta y les muestro pero lo que vamos a hacer es encolar en esta solapa de 4 cm y montar la tapa sobre el pegamento y luego vamos a dar vuelta y vamos a pegar estos bordes que nos quedaron todavía sin pegamento antes de encolar la solapa lo que yo siempre hago es ayudándome con una regla en la marca de donde terminan los 7 milímetros de margen de margen con el lomo en este momento en el que tengo que encolar hasta donde tengo que encolar entonces ahora les voy a mostrar como encolamos esto y montamos la tapa para eso como hicimos hasta este momento como hicimos hasta este momento ponemos una hoja para no ensuciar y ensuciar y colamos acá tratamos de llevar la línea bien recta fíjense que acá puse cola de más no tuve tanto cuidado como cuando pegaba la tapa y la contratapa esta parte no se va a ver bueno saco esta hoja traigo la tapa y la pegó hago un poquito de presión si nos pasamos de cola acá lo podemos sacar bien entonces voy a dar vuelta y vamos a ver que tenemos tapa lomo contratapa hago bastante presión y solo queda encolar estos tres bordes y ya nos va a quedar la tapa lista voy entonces a encolar rápidamente estos tres bordes los pliego y ya les muestro como queda la tapa terminada y 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 bueno acá terminé tengo terminé de pegar estos hilos los cortamos ahora estos hilitos que quedaron de la tela los voy a cortar pero como ven ya está montado está montada toda la tapa contra tapa lomo y tapa y lo que les recomiendo es que esta parte que acabamos de esta parte que acabamos de pegar ahora la lleven a prensar solo esta parte entre libros para que quede sobre todo este lado de acá bien pegado pero de esta manera ya tenemos la tapa lista para ser montada con su cuadernillo correspondiente como les dije antes si quieren aprender a hacer este cuadernillo lo pueden hacer mirando el tutorial número uno de la cuarentena y y les pido si se quieren suscribir al canal para enterarse de nuevos videos que puede ir subiendo y si piensan que este tutorial le puede resultar interesante algún conocido amigo de ustedes lo puedan compartir nos vemos en la próxima muchas gracias